Amigas y amigas del mundo, a continuación un boletín de Noticiario Digital a través de la radio 247FM.com. Es esta una producción de Franklin Medina, les informa Luis Alberto Perdomo. Noticiario Digital Sabrina Gómez revela como la ansiedad ha afectado su carrera. Santo Domingo La actriz y comunicadora Sabrina Gómez reveló este domingo que padece de una ansiedad que le ha alterado su nivel de colesterol y de azúcar además de sumarle unas 40 libras que a su vez le han provocado dolor en los tobillos y en la cadera mediante una secuencia de videos publicado en su red social de Instagram que han sido muy duros para ella los problemas que esto le ha generado en su carrera profesional debido a que ha tenido que rechazar obras de teatro y películas de cine por el sobrepeso. Yo no respeto las dietas, yo empiezo y de repente me quiero comer el mundo, he hecho de todo pero no puedo bajar esas 40 libras porque acepto que tengo un problema y siento que voy a enloquecer no es una cuestión de estar flaca, es cuestión de que tengo un problema mayor, explicó. Atención estudiantes de comunicación social, periodismo, locutores, abogados, bienes raíces, influencer, youtuber y público en general 247 FM Digital Group pone a tu disposición nuestro moderno estudio audiovisual para grabación y creación de contenido digital además nuestra moderna cabina de radio para la realización y producción del programa de tus sueños esta es la oportunidad para darte a conocer llama o escríbenos 829-862-2908 whatsapp disponible 247 FM Digital Group bienvenidos a la era digital al descargar nuestra app 247 TV Network te damos un 15% de descuento este fue Amigas y Amigos del Mundo un boletín de Noticiario Digital en una producción de Franklin Medina a través de la radio 247 FM punto com les informó Luis Alberto Perdomo el jangueo navideño la radio 247 FM punto com tu emisora Latin Music TV el mundo del entretenimiento en la palma de tus manos Noticiario Digital el mundo del 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 mundo del